Música Soy yo Sé que es puta grande Para el arte Pero estoy listo Tienes que llame Me hace tanto bien Me hace tanto bien Ayer Hace apenas unas cuantas horas Yo venía el temor de tantas cosas De querer vivir Solo para ti Soy yo Quiero ser tu alante En esta boca En tu vida grande En esta boca Aunque el día Se apuntan a tu amor Soy yo Que estaré despierto Hasta que llegues Te espero y cariño Si te quieres Tienes una cita Con mi amor Las manos arriba Se puede Se puede En esta boca Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Y arriba mi raza Soy yo, quiero ser tu amante en esta hora Y en tu vida grande, ser tu sombra Aunque el día de hoy se vuelva a tu amor Soy yo, quiero ser tu amante en esta hora Soy yo, quiero ser tu amante en esta hora Soy yo, quiero ser tu amante en esta hora